Y la de Ivandro incautó 25 bidones de ácido sulfúrico. Este insumo utilizado para la elaboración de estupefacientes fue hallado camuflado al interior de una pequeña camioneta en la ruta Lima-La Orolla. Además, se encontró el carnet de identificación de un policía, el cual se piensa estaría implicado. Decenas de cajas de madera vacías ocultaban tonelada y media de ácido sulfúrico contenido en 25 bidones blancos de 60 kilos cada uno. La sustancia utilizada como insumo para la elaboración de estupefacientes fue decomisada en la ruta Lima-La Orolla por los agentes de carreteras. El ácido sulfúrico tenía como destino la ciudad de ese tipo. Dentro del pequeño camión, los agentes de la División Antidrogas de Huancayo hallaron 1.560 nuevos soles, un celular y un carnet de identificación perteneciente a un suboficial de tercera de la policía llamado Félix Bernabé Ñaupá Ponciano. La de Ivandro investiga si es que existe algún tipo de vínculo entre el agente policial que trabaja en Huánuco y el ilícito traslado. Además, hemos encontrado de manera circunstancial un carnet de identidad de un miembro policial que trabaja en la ciudad de Huánuco y queremos determinar el motivo por el cual se encuentra este carnet. El conductor del vehículo de placa CNBA-991, Severino Aleuterio Bravo Aliaga, fue detenido en la misma intervención. Según la policía, este se puso nervioso y nos supo explicar la presencia del ácido sulfúrico. Intervenió, se puso de alguna forma sospechosa, o sea, se puso nervioso y eso ha llamado la atención para poder, lo se llama, revisar, levantar las cajas y han encontrado los envidones ahí. La Divandro y el Ministerio Público investigan al sospechoso por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de desvío de insumos fiscalizados. De otro lado, el coronel y jefe de la región policial Junín, Juan Asmat, aseguró que de tener responsabilidad, el policía, cuyo carnet se encontró en el camión, recibiría la mayor sanción.